También quiero anunciarles que ya dentro de unos cinco días ya vamos a publicar la licitación para la provisión del desayuno escolar 2022-2023. Ya se han reunido más de 25 empresas a las cuales les hemos expresado la característica que quisiéramos que tenga el desayuno escolar 2022-2023. ¿Por qué hablo de dos años? Porque queremos que la próxima provisión del desayuno escolar sea bianual, para no estar haciendo cada año. Además, pero con una característica que la vamos a hacer por paquetes macro distritales, los mismos productos, pero queremos evitar el monopolio, queremos evitar que una sola empresa se haga cargo, sino que también incluya a empresas pequeñas, hagan alianzas y esta es una característica. Se han presentado más de 26 empresas a esta expresión de interés. Estamos terminando el DBC y en cinco días publicaremos aquel. De tal manera que nos estamos adelantando también para proveer el desayuno escolar el próximo año y de tal manera que en febrero tengamos ya adjudicada la provisión del desayuno escolar. Estamos avanzando, estamos trabajando día a día. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Consejo Municipal que sin dejar de tener discusiones internas que son muy creativas, muy propositivas, este Consejo Municipal es un Consejo Municipal con el cual intercambiamos constantemente criterios, discrepamos, pero volvemos y siempre pensando en el bien común logramos acuerdos. Y esta es una otra demostración de que siempre es posible avanzar. Muchísimas gracias, señores concejales, gracias a las juntas escolares que han posibilitado. Y bueno, a alegrarnos, pues pronto tendremos el beneficio para nuestros niños y niñas en esto que se llama alimentación complementaria escolar. Muchísimas gracias.